Música Llama a la cooperación porque vayan subiendo Llama, voce, dale para allá Que salgan allá abajo, que esto se va Oye Vete, vete, vete Sí, sácala, sácala de ahí Que saca a todo el mundo de allá abajo Mira, mira, mira Ese carro, échalo para allá El carro tiene que sacarlo Ve los alambres Y la vaina que se va a virar Se va, se va Esto, con cuidado ahí Se va a voltear Estás tranquilo Los alambres, los alambres Eso tiene luz Dios mío Eso tiene luz Que se va a voltear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!